Con el objetivo de reunir a las uniones de crédito, reguladores y autoridades del país se realizó la reunión regional sureste del Consejo Mexicano de Uniones de Crédito, teniendo a Oaxaca como sede. En entrevista al director de la Unión de Crédito con Creces, Juan Morales Robles, señaló que la finalidad del encuentro es reforzar el tema de financiamiento en áreas de influencia para lograr más fondeo, mejores condiciones y mejores tasas para acreditados. Además, sobre la reforma financiera manifestó que es beneficiadora para los usuarios de las uniones de crédito, donde estiman que con Creces logre una derrama de 2 mil millones de pesos para pequeños y medianos empresarios de todos los giros. Hoy tenemos una convocatoria importante en Oaxaca, fue seleccionado como sede por el trabajo que se ha estado haciendo básicamente en el sureste. Muy favorecedora porque hay la instrucción desde el gobierno federal y Hacienda de administrar los más recursos posibles a través de sus desarrolladores o de sus bancas de desarrollo. Esto es financiera nacional, por ejemplo, FIRA, FIFOMI, NAFIN. Con todos estos, esta banca de desarrollo, pues tienen la instrucción de administrar los más recursos posibles a través de instituciones financieras como las nuestras. La Unión de Crédito con Creces estamos en García Vigil 516 en el centro frente al Carmen Alto. Señaló que la meta es de 2 a 3 mil acreditados con montos variables según las necesidades, donde se otorga desde 100 mil pesos por empresario. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.